Hola, queremos agradecer a Tour in Perú, a Willo y a Miguel por el tan maravilloso tour, pasándonos por el Sanabre Mara, Moray y Chinchero. Muy bonito, precioso, una cultura fascinante, da ganas de quedarse acá y seguir conociendo. Muchas gracias Willo por el tour. Muchas gracias Willo. Gracias. 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 Gracias.